El maligno Eso ha tenido que ser el Ricky, que es mi jefe Pero no, tú puedes llamarme Michael, así, con total confianza, llámame Michael Muy bien Michael, encantado de tenerte aquí Bueno, lo primero sobre lo que te quería preguntar era si, bueno, seguramente habrá llegado a su oído, pues, a una entrevista que realizó uno de sus compañeros Sobre la Xbox One, y es que al parecer, ustedes tenían la idea de sacar únicamente esta consola Que los juegos solo se pudiesen descargar mediante formato digital Que estuviesen en la nube, y que no se le pudiesen introducir a la consola ni DVDs, ni Blu-ray En fin, endiñarle a la fuerza a la gente lo que es el formato digital ¿Puede confirmarnos esta noticia, señor Michael? Pues, es cierto, sí, pero es que había mucha otra idea, brillantísima, que teníamos en mente Y que, en fin, que por unos motivos u otros, pues, no la podíamos sacar, ¿sabe usted? Ah, había más ideas brillantes, podría decirnos algunas de ellas, por favor, que estamos muy interesados en saberlas Pues, hombre, teníamos grandísimas ideas, sí, una de ellas, sí, vendiendo el elitismo este barato, de pandereta, de humo, que hemos vendido Pues, también lo que queríamos hacer, ya, para que el elitismo fuese puro, pues, mira Tú, al encender la videoconsola, te tenías que poner de rodillas Y rezarle a la masonería, una oración a los masones Entonces, ¿quién es? Captaba que estaba de rodillas y captaba, pues, así los labios, como decía la oración O sea, es una brillante idea Ah, rezarle a la consola para que se encendiese Bueno, ya me voy explicando yo un poco más todo Pero, bueno, ¿alguna brillante idea más? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Hombre! ¡Por supuesto! Teníamos más ideas brillantes Por ejemplo, pues, mira La hazaña aquella que hicimos con la 3 lucecitas Del Xbox 360, ¿no? Que tenían que recomprar la gente 15 veces la consola Porque se le rompía Pues, queríamos repetir la hazaña Y entonces, quería buscarle un poco la idea Y a vez de 3 lucecitas, pues, poner las 3 ruedas estas de las tragaperras Que cuando echa una moneda empiezan así a girar Pues, para que fuese más divertido y emocionante Pues, ya está Pues, así te tocaban 3 jackpots Pues, la videoconsola directamente petaba Bueno, de hecho, te explotaba en la cara De hecho, bueno, bueno En la oficina una panzara Y cuando pensábamos en la gente que ya le tocaba el primer jackpot Luego el segundo jackpot Y luego ya ahí la histeria Y, oh, que vamos a morir, que vamos a morir Que yo como macho, pobres miserables Pero no pudo ser Bien, viendo ya la idea de esa charla Me puedo un poco aplicar, pues, las ideas que escogieron A todo esto, ¿por qué decidieron ponerle los puertos USB No en el frontal de la consola Como cualquier persona con sentido común hubiese hecho? Sino que lo han colocado En los laterales de la consola Y sobre todo por la parte de atrás Para incomodar a la gente ¿Por qué están ahí puestos los puertos USB? ¿Tiene algún sentido? Pues mira, la verdad es que te voy a ser sincero Ni es práctico Ni es por estética Porque de hecho Lo feo Absolutamente feo No puede embellecerse de ninguna de las maneras En realidad es que teníamos pensado Otro diseño de la videoconsola Que es toda la caja esta de zapato horrible Que hemos hecho, pues Cubría absolutamente todo Pues con dispositivos USB Y entonces de esos dispositivos Solo cuatro funcionaban Habría a lo mejor 200 Pues solo cuatro funcionaban Y cada vez que encendía la consola Cuatro distintos Claro, bueno, te tiraba 5 horas Que se yo, 6 horas para encontrarlo Y luego, pues nada Para que así no jugase a los juegos Y así le dábamos más vidilla a los juegos Porque como son tan largos Para que le haasen un poquito más, ¿no? En fin, grande idea O sea que en realidad Pensaban en hacer otro diseño de la consola Que la consola fuese totalmente distinta a lo que han sacado ¿Cómo querían que fuese? Bueno, sí Es que nosotros entendemos que El diseño de una videoconsola no es importante Porque, joder Los diseñadores, oye Son unos vive la vida Unos majarajá Esos son unos sinvergüenza Todos los diseñadores del mundo Nosotros como estábamos tan confiados De la calidad de nuestra videoconsola Pues nosotros pensábamos ahí Lanzar cualquier cosa Y ala, ya era el álbum Además, te tengo preparado Aquí, pues le he dado a tus compañeros Una foto para que veamos El primer diseño que íbamos a ponerle Mira, mira el primer diseño Mira que original Bueno, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros A ver, veamos como son los diseños Bueno, más bien los diseños Hubo más de uno Mira, este es el primero Mira Es que no hace falta nada más Es que esto ya lo peta Esto, tú, eso Que ya era el amo Era el amo De tu pueblo De tu ciudad Veo, veo mucho circuito Y mucho cableado suelto No podría ser peligroso para la gente tocarlo O incluso mortal Lo era La verdad es que lo era Más de uno cayó fulminado Y se murió allí mismo Pero bueno Por eso tuvimos que cambiarlo De hecho, aquí tengo el segundo Enseguida lo vamos a poder ver A ver si es posible Ahí lo tenemos Ahí Precioso Precioso Dios mío Eso iban a lanzar Sí Incluso ocupa menos espacio Que la caja de zapatos Pero bueno Los de marketing Dijeron Que quizás Que no era una muy buena idea Aunque como ya ves Es prácticamente igual Que la que hemos lanzado Finalmente al mercado Porque bueno La que estuvo a puntito A puntito Fue esta Mira Este hermoso pepino gigante Muy bien Sé que me voy a arrepentir Por preguntárselo Pero ¿Por qué un pepino? Pues Para que uno se lo pueda meter Por el culo Evidentemente Vaya pregunta Me estás haciendo Pues En vez de Meterle a la consola Pues Te podías meter Tú la consola Dentro De hecho Ese era el eslogan Como iba a ser De formato digital Pues Eso Nada de meterle cosas A la consola Métela tú dentro Por el culo De hecho Siempre pensando en el usuario ¿Verdad? Sí hombre Eso es siempre lo primero Los dineros del usuario Por delante siempre Los dineros Siempre por delante Los del usuario Claro Por eso ofrecen Un online En condiciones De pago Pero en condiciones Aunque bueno En PC es gratuito Pensándolo también Con la carcasa Se le parece mucho La de un PC Las prestaciones De la consola Son como la de un PC La potencia La de un PC Ahora que lo pienso ¿Podría decir a la gente Por qué no comprarse un PC En vez de la Equipo One? No? 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 ya no está bueno pasamos a otro tema totalmente distinto podría explicarnos podría explicarme por qué la videoconsola absolutamente siempre que se enciende tarda más o menos un minuto entre el minuto y los dos minutos en que salga algo en pantalla recuerda mínimamente a un pez bueno pues mira eso en realidad fue una idea de los de marketing porque ahora está de moda lo retro pues pensamos en que podíamos recuperar aquello de los tiempos de carga de la spectrum de las cintas estas magnetofónicas y bueno pues eso era la idea de pues aquello funcionó hace 30 años y hoy después comentaremos de los retros lo hemos traído ahora comprendo comprendo aunque hay algunas actualizaciones y algunas descargas de algunos juegos que tardan un poco menos en arrancar la descarga o entre una hora y media a dos horas y luego la descarga otras dos horas cuál es el motivo de toda esta espera cada vez que juega un juego todo retro eso es todo retro todo retro me está diciendo que las tres horas de espera por jugar por lo retro pero yo sé que no hay ninguna otra razón hombre yo sé que no hay ninguna otra razón si las actualizaciones no sirven absolutamente para si desde el segundo uno tú ya podrás jugar cualquier videojuego es simplemente para jugar para desechar petro pues por lo retro bueno perfecto perfecto bueno ahora hableme un poco del nombre de la consola Xbox One yo sé un poquito feo un poquito así simple porque el nombre de escoger un equipo bueno vamos a decir verdad le voy a hacer una confesión nosotros no somos el aladiz de la creación se usted no somos muy creativos no tenemos mucha imaginación así que bueno me acuerdo yo que estábamos allí en los despachos decidiendo el nombre y uno decían vamos a llamarla oh 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 Xbox Gameboy y otro no no Xbox Playstation y otro no no Xbox Sony Xbox 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 Nintendo yo que sé al final pues tuvimos que hacer lo que hicimos que es coger un diccionario de estos de español y inglés tanto así cutrecillos aún no le vendamos los ojos y empezamos a pasar páginas y el tío empezó a hacer así con el dedo índice y al final dijimos ya y se quedó el dedo índice encima del one así que pues Xbox One de ahí ha venido el nombre pero yo que sé y si sale por ejemplo diarrea y ahora me dice a mi su nombre ahora que hemos sacado la Xbox One ojo macho Xbox Diarrea pero como no pudimos verlo Xbox Diarrea así que estaba claro bueno pero mira al menos tenemos el nombre para la siguiente videoconsola que ahora sabes cuál es que seguro que no lo acepta a ver cuál es el nombre de la siguiente videoconsola no sé Xbox 2 uy 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 no 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 ha estado cerca pero no mira se va a llamar Xbox Riqueteguan a que mola Riqueteguan eso vende si si mola mucho mola mucho bueno pasando a otra cosa que no le ha molado tanto a la crítica ha sido el juego estrella de lanzamiento que era el Rise no había grandes expectativas y bueno sobre el punto no hay nada escrito a mucha gente le ha gustado el Rise pero en general a la gente le ha decepcionado este título ya que su duración es de sólo más o menos unas 6 horas se hace tedioso aburrido ya los enfrentamientos en tan corta duración bueno si si yo sabía que lo de las 6 horas iba a ser un error de hecho el juego original que realmente teniamos pensado iba a durar en realidad 10 minutos eso si un realismo un realismo homográfico y pero hombre también la parte jugable pues era un quick time event de eso donde podria decir que si o no en un momento de la partida y ya está pero oye una obra maestra una genialidad absoluta sea verdad sea verdad una láctima que no apareciese nunca una láctima y oiga la idea maravillosa de incorporar el Kinect en la videoconsola y de que la videoconsola valiese 500€ ¿de quién fue? bueno si la verdad es que es un episodio truculento estábamos allí en la oficina diciendo bueno la videoconsola tiene que ser así o sea y salta un degenerado por ahí por el fondo no no vamos a incluir el Kinect y que valga 500€ bueno aquí siguió niño cogimos todo ahí las pistolas le empezamos a tirotear ahí escupiéndole insultando ahí diciéndole degenerado miserable se es cruel pero como se te ha ocurrido eso a nosotros nos gustan los dineros pero no tanto sin vergüenza y bueno tiramos su cadáver al río para que se lo comiesen los peces no se merecía otra cosa ese maldito traidor o sea que pasó eso con el tío que se lo cogió la idea pero entonces ¿pero entonces cómo es que salió la videoconsola a ese precio y con el Kinect? ahí sí, ahí sí la cagamos nosotros porque con los papereos que sí para aquí que sí para allá pues los de la cadena de montaje cogieron los papeles que iban para la trituradora y los papeles que fueron para la trituradora fueron los de la cadena de montaje al final pues lo que se iba a tirar pues fue finalmente la Xbox One y cuando ya lo descubrimos la absoluta cagada pues ya llevamos 100.000 me parece de videoconsolas ya hechas dijimos bueno mira ya perdió el río ya para adelante nos vamos a arruinar pero ya está ya para adelante la Xbox One está con luego una sorpresa que ha vendido medianamente y el macho te hará una suerte increíble ha sido la repanocha somos la leche es un momento, espere, alto con la entrevista, alto siento algo, siento una presencia, siento la esencia de la vida es un toad parece que se está poniendo nervioso le pasa algo a ver, a ver, a ver, que tiene abajo la tela del pantalón que tiene abajo la tela del pantalón vaya, sí que tiene usted una percepción increíble desde aquí corriendo para el plató me he caído, me he hecho una herida y me he hecho sangre aquí a eso no, capullo a lo que tiene debajo en el bolsillo entonces debe ser aquí un billete que tengo de 5 euros aquí metido en el bolsillo Mmm que bien se huele Mmm que bien se huele son mie Caldense que son 5 euros por favor que son sólo 5 euros CINCO EURO El dinero